Muy buenas tardes, soy Traction Insert, bienvenidos a un capítulo más, a la serie con las villas, lo llamaría yo, dentro del Imperio Caribeño, que ya veremos si conseguimos alzarnos. Hemos derrotado a los rebeldes de La Habana en este capítulo y vamos a, bueno, al final del capítulo anterior, y vamos a ver qué hacemos con ellos. Quizá estaría bien asediarles y a ver qué sucede. Estoy pensando que si hemos terminado la campaña del Jerez of Iron 4, es que lo que quería hacer yo ahora era empezar muchas partidas con Roma. Entonces, quizá, de aquí a un pequeño lapso de tiempo, empezar una campaña de Juegos Tronos otra vez, me gustaría hacer algo así. Pero como tampoco es un mod que actualicen mucho, de hecho es que estoy esperando precisamente una actualización, porque es que no hace... Está como atrasado de dos DLCs, ya creo que no se llegó a actualizar al The Reapers 2, y es un rollo, porque creo que podría ir muy bien un nuevo DLC. Un nuevo DLC, una actualización. O sea, imaginaros el tema de las sociedades en Juego de Tronos, podría ser muy divertido. Podríamos construir aquí algo. Creo que vamos a hacer un campo de entrenamiento de la milicia, seguramente. Tenemos que asegurarnos la herencia, ¿eh? Tenemos un problema grave ahí. Y es un rollo, porque como no tengamos un heredero masculino pronto, vamos a pasar problemas. Entonces, ahora mismo vamos a tratar de acabar con esta rebelión. Ellos están levantando el asedio, maldita sea. Esperemos acabar el nuestro antes, y poder detenerles, porque es que si no, vamos a pasar las canutas. Vale, aquí se confrontan con los rebeldes de una maldita vez. Ganan sin problemas, estaba claro. Esta señora se hace ilusiones conmigo. Vamos a dar un paso, a ver cómo trata nuestra religión esta gente. El hecho de pensar de que ahora hay católicos en este mundo... El Álamo. El hecho de pensar de que ahora hay católicos me haría plantearme el hecho de que podríamos intentar llegar a hacernos. Estaría bien. Pero tampoco es idea de llevar una serie clásica, ¿no? El Crusader Kings 2. Ojo que esta gente tiene multitud de tropas. Tampoco quiero que me revienten a mí. Dime que vais a perseguirlos. Eso es. Hacéis bien. Vamos, haremos nosotros a por estos rebeldes de Habana. Si es que con esto no les derrotamos finalmente. He pensado que quizá hubiera estado bien... He estado pensando que quizá hubiera estado bien jugar con una república en esta zona. No, pero tampoco pasa nada. Mira, están asedando aquí. Mira, 100%. Pues ya estaría. Al menos que dejen de ocupar nuestros territorios. Y tengo que comerme la batalla porque no es capaz de dar paz. Entiendo. Vale, pues me como la batalla. Muy bien. Y ahí ha dado paz menos mal. Vale, vamos a dejar las tropas. Ya no nos interesa seguir con esto. Matanza se llama esto. Poco agradable, tío. Vale, estamos haciendo un casus veli aquí. Aunque, pensándolo bien, si se va a reclamar, si se van a quedar con estas provincias una vez acaben con los rebeldes, no nos viene del todo bien. Independencia. No, poder aumentado en las villas. Poder del consejo. Eso es que no nos llevamos muy bien, quizá, con nuestros vasallos. Hombre, tampoco está tan mal. El santero. Porque tenemos heredera. Pero si yo quiero tener un chico, un chavalín, pero no hay forma, macho. ¿Nuestra hija ya es mayor de edad o qué? Increíble. Es ambiciosa, encima es cubana. Muy bien. Dolore Arsene. No, no sé cómo se iría. Vamos a casarle con alguien importante, ¿no? Luisiane. Cataluja. A ver, algo que esté cerca, ¿no? Este hombre, ¿dónde está? Es este señor. Hombre, tampoco está tan lejos. Vamos a casarnos con él, ¿por qué no? O sea, nuestra hija, ¿no? Obviamente. Vamos allá. Y su heredero es el rey... El bueno de Luisiana. Es como un poco absurdo, ¿no? Que el rey no se llama Luisiane. Y el tío es Luis. Y es budista. Me hace mucha gracia, pero es como todo tan random que ya no sé si es de coña o qué está sucediendo. Ducada, come away. Es que esto no lo voy a crear, macho. ¿Cómo llevan la revuelta? Es que ni siquiera están invadiendo. Tiene la capital ocupada. Muy tonto esto. Eh, no voy a vender la tierra. Ese evento es muy malo porque hace que pierdas una burrada en impuestos. Pero vamos a construir algo aquí, macho. Una villa. Para hacer dinerito, ¿sabéis? ¡Ey! Un heredero. Vale. Vale. Es Arsenio. Vamos a llamarlo Arsenio. Como nosotros, me parece bien. ¿Y no ha salido nada del tema bastardo? ¿O es de mi hijo legítimo? A ver. Esperante hace tres hombres. Pues este es nuestro señor hijo. Es muy moreno. Es curioso porque la mujer parece que es como medio nórdica, ¿no? O eso pertenece a alguna secta que tampoco me extrañaría. Tal cual está la cosa. Bueno. Vale, pues ahora se acaban con los rebeldes. Y me gustaría muy bien que nos saliera alguna reclamación, macho. Este es de 15. Si intentamos conquistar algo por aquí. Esto no tiene ningún tipo de alianza. Venga, vamos a intentar invadir a esta gente. Me están entrando calambres. Madre mía. Creo que la vamos a palmar. Lo bueno es que hemos tenido un hijo. Vale. Hemos tenido un buen tratamiento. Me alegro. Salimos al menos un poco del paso. Pero es que hay alguna enfermedad aquí. Hay tifus en México. Bueno. Aquí hay tifus, tío. Hay que dar cuidado, ¿eh? Uy, va intoxicación alimentaria. Igual la palmamos, ¿eh? No lo descarto. Algo que sea necesario. Vale. Hemos tenido éxito en principio. Porque aquí hay un nodo de macheteros. Bueno. Podemos hacer todavía bastantes edificios. Lo que pasa es que me gustaría como ganar tienden gentemente. Indicarnos a otra cosa. Entonces, eso de tener repúblicas estaría muy bien. Y ahora estamos intoxicados. Guay. Vale. Ha sido una época un poco de crisis. Porque no teníamos muy claro si íbamos a sobrevivir. Esta guerra va a ser como muy inútil, ¿no? Ostras, que está todo esto en revuelta, tío. Tiene sentido. 3.000 hombres. 3.800. Se deben estar todos aquí en la capital. Está en la cárcel. Dafac. Ah, no. Está en reclusión. Si estuviera en reclusión, ¿no tendría que haber como un bonus más grande una vez los has asediado a capturarles? Tendría sentido, ¿no? Ostras, nuestra esposa. Ahora es que nos la vamos a cargar ya, tío. Que es una golfa. Antes porque necesitábamos un hijo urgentemente. Pero ahora ya vamos a contratar a alguien. Tío, pero es que lo que nos está haciendo no es medio normal. Macho. Que cuánto rato lleva ya, siéndonos infiel. Alto mandatario Elías de The Maush. Vamos a ver un momento el mapa republicano. ¿Dónde está? Eh, aquí. No he encontrado nada. Tengo que saber, me enfrentaré ya directamente. Contrato a más espías. No me fío en nada. Pues estas son las rutas de comercio. Y en verdad hay bastantes repúblicas. No han podido levantarme en absoluto. Pues menos mal. Vale, pues estábamos sospechando innecesivamente nuestra esposa. Aunque ya es la segunda vez que sospechamos de ella. Somos paranoicos lunáticos. Ah, sí, mira, somos paranoicos. Vale, vale, vale. Hombre, eso tiene sentido. ¿Y esta pobre señora ahí? ¿Está embarazada otra vez? Ah, es verdad. Sí, de hecho ha salido por eso el evento. Y estos tíos asediándonos aquí. ¿Qué pasa? ¿Que no tenemos barcos o qué? Puede que nos hayamos quedado sin barcos. Y con la capital asediada es probable que haya un derrocamiento o algo. Porque es de independencia la guerra encima. Hombre, la verdad que perderla nos ayudaría bastante a alcanzar nuestros futuros planes. Así que mira, como tiene pinta de que esto se alarga innecesariamente y van a ganar los rebeldes por control del mapa, vamos a subir la velocidad. A no ser que desembarquen aquí, me han recolectado dinero. Y mientras se han creado los edificios y tal. Porque ya digo, me gustaría quizás hacer una villa por hacer dinerillo. Liliana de las Villas. Ha muerto mi hija, mi mujer, al dar a luz. Qué lástima. Vale, pues se va a llamar a Lynn. Vamos a dejar un momento esto. Y nos casamos con... Hay alguna que sea genia, aunque en verdad ya da igual. Porque el tema del repartimiento este es absurdo. No, no hay nadie que sea genio. Y alguien así que sea importantilla. ¿Se entere Florencia, en serio? Esto es absurdillo ya, ¿no? Bastante pecadora la mujer. Menosción de prestigio, tío. Qué burrada. Pero bueno, hay que estar casados. He alegato. Vale, lo tenemos. Muy bien. Vamos a intentar moverlo aquí. Intentar sacar el otro. Y así tendríamos dos. Y para vencer a este hombre habría que tener más de 1200 tropas. Las tenemos sin problema en principio. Bebé y hija nació de Marques y Dunia. ¿Quién es esta, tío? Ah, nuestra amante. Vale. Ah, pues efectivamente sí que hay problemas aquí con los bastardos. ¿Ya nos odia? No. Vamos a denunciarle. Ya no lo necesitamos. Qué duro, tío. Y nos da lo de libertad infiel igualmente. Bueno, es por cinco años. Y no sabemos nada de la niña, tío. No nos interesa tampoco tener muchos hijos, eh. ¿Alien, veis? Tenemos problemas con esta gente. Habría que intentar modificar la ley de sucesión. ELECCIÓN, quizá, no. Ostras, eh. Vaya mierda de eventos. Estamos poseídos. Me encanta, tío. A ver. Ah, volvemos a tener un caballo como consejero. Muy bien. Nos va a mandarle un regalo a este hombre. Somos como Calígula, ¿no? A ver, honorífico. ¿Ya? Vale. Ah, no quiero palmarla, tío. Porque es que vamos a tener problemas. ¿Y esta señora qué le pasa? Lujuriosa. ¿Por qué viene aquí? No entiendo. ¿Líder campesino? Un campesino con aires que se rebeló contra sus superiores. LOL. Siendo sincero, esperaba más de este mod. Es como súper típico. Más hay de cambiar las provincias y todo. No sé. Haremos una serie un poco más corta, quizá. A ver cómo va todo. En plan, tengo un par de gobernantes. Y si mejora esto, pues bien. Y si no, pues pasaremos a otra cosa. Como Juego de Tronos. Que tengo ganitas de volver. Nunca he hecho una serie realmente larga. Es algo que siempre he tenido ganas de hacer. Vómitos. Si es que este la va a palmar ya. Este hombre. Estoy por declarar ya la guerra por si acaso, ¿sabéis? Vamos a intentar tener un poco de suerte. Desde luego nuestra salud debe estar bastante mal. Puedo ver los rasgos individuales de este hombre. ¿Dónde era, tío? No. Aquí no es. No. Había algún sitio que veías la información del personaje. Pero no lo recuerdo ahora. Eso está muy bien. Joder, se muere mi mujer otra vez, tío. ¿Qué está pasando? A ver, vamos a casarnos con alguien joven. Dios, es que está todo el mundo palmándola, ¿eh? Vale, ¿y este quién es? Venezuela. El rey Vicente de Venezuela. Vale, pues... Este se va a morir también, tío. Es que la está palmando todo el mundo, ¿eh? Pero mía, es que está muriendo todo el mundo. Es de coña. Podríamos tener un consejero caballo, tío. Me ha hecho mucha gracia. Digo, a ver si se acaba de morir otra vez alguien. Madre mía. ¿Qué me nos pides? Esta es como ya muy mayor esta señora, ¿no? Dios, le debe dinero a todo el mundo. Ay, creo que va a perder el imperio, ¿eh? Creo que va a perder el imperio. Ah, no, ha terminado la guerra. Ahora, hemos votado a favor del gobierno absoluto. Creo que no he hecho muy bien ahí. Es que esto va a ser muy difícil, ¿eh? Elecciones que tampoco nos interesan. Habría que ir centralizando. Eso sí. Poco a poco, ¿sabéis? Y intentaré ir para arriba. Ahora tenemos una reclamación aquí. Que está muy bien. Son piratas, además. Y esta niña, tío. Es comodora. Porque somos infieles, tú. Curioso. Vale, tenemos aquí la reclamación. Que hay que recordar que creo que no se va a heredar. Vale, son un 15% anual. Es bastante probable que nos termine saliendo eventualmente. Qué mal dan estos campesinos. Qué mal dan estos campesinos. Quizá estaría bien poner el foco en algo más de divertimiento o de regencia, incluso, porque es nula nuestra diplomacia. Aunque, bueno, la verdad que tenemos un consejero bastante bueno. Tenemos suerte en ese aspecto. Vale. Vamos a dejarlo pasar. Y aquí construir algo más, quizá. Tenemos una ruta comercial por aquí. Es que habría que aprovechar esto, ¿eh? Vale, nos invita a la fiesta de la emperatriz. Ya que nos llevamos bien con ella, vamos a ir. Y vamos a construir esto también. Intentar tener el máximo de tropas posible. Tenemos barcos, ¿verdad? Cuando tengamos barcos, ¿tenemos un problema? Vale, sí que tenemos. Nos dio la bienvenida y sirvió vino. Y la cocina emanan deliciosos aromas. Perfecto. Espero que no nos envenenen ni que se lie parda. ¡Oh, alegato! Perfecto. Vale. Bien. Pues yo esperaría un poco a recuperar esto. Y vamos a ir viendo, ¿eh? Vale, estoy viendo si son excesivamente caros los mercenarios. Parece que sí que son carillos. Pero bueno, eventualmente nos podríamos permitir a alguno de tener que enfrentarnos... Bueno, podría haber subido torreones, quizá mejor. De tener que enfrentarnos a grandes cantidades de enemigos. Wendy Arseneh. Wendy Arseneh. Es que... Arseneh, porque somos... Son hijos de Arseneh. Arseneh. Mira, tiene un hijo estos. Luis Croix. Bueno, somos relativamente jóvenes. Lo que pasa que en la época... El tema es ser poseído. Otra guerra, tío. Segunda revuelta por la independencia. Tío. Ostras, siete mil hombres, tío. ¿Y estos de dónde vienen? Mario. Hacemos un naciente de ver. Creo que va a ser lo suyo, ¿eh? O mejor esperamos a que termine la guerra. No nos interesa meternos en una guerra, porque imaginaros que nos petan las tropas, los enemigos. No nos viene nada bien. Creo que es mejor tener paciencia. Bueno, la revuelta del Caribe esta es como súper tocha. Y tienen... Ah, no, mil tropas aquí. Pero una 6.000 me parece que tiene una burrada. Bueno, espero que ya se den rápidamente la capital. Mira. Madre mía lo que viene aquí. 6.000 hombres. Creo que van a sellar esto sin problema. Vale, ya no somos paranoicos. La cruzada por Jacinto ha hablado. No favorece a los cristianos fieles. Han perdido la cruzada. Jacinto era todo esto. De balcones, agilis... Y todo el rollo. Sierra Madre. Ey, 150 de prestigio, tío. La IA no se corta nada al utilizar los favores. Yo en cambio como que paso más. Del tema. Pues sí que parece que vamos a perder esta guerra. Pero bueno, no me importa. O sea, todo lo que sea... Eh... O sea, todo lo que sea... Que esta gente se debilite. Oye, ya que tenemos aquí la reclamación, voy a quitarlo. Por no liarla. Y vamos a ponerlo a gobernar. Poder ponerlo en algún sitio. Está muy bien eso porque es como... Mira, lo tenemos ahí haciendo sus cosas. Y nos da igual todo, ¿sabes? Mira, cuarteles tenemos ya. Podríamos hacer algo más. Un fuerte, por si acaso. Ah, pero tampoco... Muy desde el castillo hay que subirlo. Es que todo... Nos pedía todo torrenes mejorados. No sé cómo no lo he subido. He sido un poco tonto ahí. Además, es que es algo que hay que hacer siempre, tío. Pero como soy un poco tonto... A ver, eventualmente subirá. Pero yo qué sé, tío. Hubiera estado bien hacerlo. Bueno, como ganamos bastante dinero... Ojo, aquí van a desembarcar. Tiene 3.000 hombres. Vale. Mira, nos han traído dinero, oye. Mira, pues vamos a aprovechar y construimos... No, un hospital. Aunque nos vendría bien, ¿eh? Esto, por quitárnoslo ya de encima. He creado el marquesado de La Habana. Vale. Esta es la que había venido antes. Ni siquiera está casada y ya tiene un hijo bastardo. Debo tener más oro y se está estresando este hombre. A ver... Ah, aquí es construcción... Ah, no, es tradición. Vale, vamos a poner legalismo. Que me parece lo mejor que se puede hacer. Y han desembarcado aquí y están asediendo. Es que ahora no me atrevo a levantar nada. De hecho, es que nuestra emperatriz ya no tiene tropas, ¿no? Ah, no, sí que tiene 6.000 hombres. Pero no los veo por ningún lado. Vale, Arsenio, vas a educarte en deber. Porque necesito que tengas alguna administración que es patético lo que tiene el padre. Desde luego es que ni este debería ser su educador. Es el Danilo este. Ya se han construido las fortificaciones del castillo. ¡Guau! Un torreón. Es arriesgado. No como estamos a punto de ir a la guerra, pero bueno. Es que aunque no quiero que pase... Espero que se den prisa. Porque es que no me apetece nada que termine... La guerra y la hayamos palmado cualquier cosa, ya hemos perdido el casus belli. Entonces eso hay que presionarlo en cuanto podamos. Así que espero que se den prisa en perder esta guerra. Pero bueno, vamos a ir dejándolo por aquí. Muchas gracias por llegar. Nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!